Dice Cigar Journal que cada cigarro cuenta una historia y este tabaco tiene su historia también. Parece mentira que lleve diez años en mi casa desde el año 2013. Me traje de ProCigar, del ProCigar del año 2013. Aquel año yo he trabajado todavía en AM Ediciones, ni siquiera me había ido a trabajar en La Aurora y estrenamos la revista La Caba de Cigarros, que ahora ha cumplido diez años este año ya, La Caba de Cigarros, que se sigue editando, la dirige Raúl Rodríguez de Alba. Y ese año fui a ProCigar y entonces la primera noche de ProCigar se hacía en Casa de Campo, en La Romana, para visitar la tabacalera de García. Entre otras cosas, estrellé el cochecito de golf que te dan en el hotel para moverte de un lado a otro. Tuve un pequeño accidente, no del todo culpa mía, aunque sí culpa mía. Y luego se hizo la visita a la tabacalera de García y luego por la noche la cena fue allí en Casa de Campo y se presentó este cigarro, Romeo by Romeo y Julieta Toro, que es la versión dominicana para el mercado americano de Romeo y Julieta. Como digo, lleva diez años en mi casa. Y todavía hay más. Nos dieron una caja de tres cigarros y la caja, que todavía la tenía en mi casa, muy bonita, blanca y roja, con unos colores muy bien combinados, está colgada en la pared de la Sociedad Gastronómica Complutense. Porque la caja ya vacía, se la regalé a ellos. Pero el cigarro, el último que me queda, pues me lo voy a fumar hoy, que hace seis meses, hoy hace seis meses, casualidad, que dejé los lupis. Así que a la salud de todos ustedes. La verdad es que estaba delicioso. Le he echado hora y media de entendimiento. Todavía me he quedado un ratito aquí. Estaba espectacular. No se vende en España. Es la versión Toro de Romeo y Julieta, Romeo by Romeo y Julieta, que se hace en Tabacalera de García, que es la fábrica más grande de puros de República Dominicana y probablemente la más grande del mundo, para el mercado estadounidense. Muy rico.